¡Calantra Pics! Supone no una privación de las libertades, sino un mejor entendimiento de estas y no llegando al libertinaje. Pero eso no supone que porque haya unos que sean ladrones tengamos que ser juzgados todos como tales. Así pues, esta es mi dedicatoria navideña para la comunidad de internautas que hacen un buen uso de este medio y no deben por ello ser multados ni limitadas sus libertades. Ahí va, mi vitencico. ¡Libertad, libertad, sin delimitar! ¡Qué caro voy a pagar hasta mi propio copyright! ¡Ey! Ni soñar, ni soñar con tener verdad. ¡Mentiras que se impondrán y la boca me coserán! ¡Ey! Cuando la ley no se impondrán, me multarán hasta por respirar. Pero de algún sitio hay que sacar la pasta pa' disimular. Ni se te ocurra al ingeniar una verdad por internet. ¡Porque la multa que te pondrán te puede decapitar! ¡Ey! ¡Internet, internet, internet, muere en Navidad! ¡Salvo que quieras pagar a tu asesino por piedad! ¡Ey! ¡Internet, internet, internet, deja de volar! ¡A ver qué sucederá con toda la publicidad! ¡Ey! 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 ¡Ale! ¡Avance significa pensar! ¡Eso digo yo! ¿Qué va a pasar con toda la publicidad? ¡Ey! 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 Empresarios! ¡Vosotros sois los primeros afectados! ¡Ey! ¡Vosotros! ¡Los mismos! que de alguna manera estáis indirectamente implicados en la lucha contra la piratería también sois los afectados en esto venga ir cortando libertades ir así luego en este gobierno estalinista que tenemos de ahí iremos pasando a otras cosas más duras y más rudas y luego se dirá que no avisamos que esto ya haya pasado antes y que no soy una anarquista sino una autónoma yo creo mis cosas diseño mis vídeos los hago yo misma con mi propia música y todo voy a tener que pagar incluso mi copyright es que ahora igual dicen no no si ya verás ya verás ya verás avisados estáis feliz navidad internautas que Dios nos coja confesados porque se quejaban de la equisidión pero esto que no es justo ahora mismo estaba montando el vídeo la chica lo estaba viendo esto no es justo no es justo para nada es justo para nada oye que hay gente que yo que 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 también se me ha llegado un mensaje al móvil bueno nada que no es justo que no que internet se creó por un motivo y ahora resulta que vamos a dar pasos para atrás bueno oye yo no sé eh pero lo que sea ilegal perseguirlo pero con las leyes que tenemos no ahora pongamos mira porque si no es que llegaremos a un punto que diremos ala eeeh como no encontramos al ladrón lo que vamos a hacer es registrar todas las casas vamos a poner micrófonos en todas las casas y venga y así y así amigos amigos eh meterse en la vida de los otros eh buena película por cierto eh y Gracias por ver el video.